Hola, hola, mi soy Javier. ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? Yo no juego a eso. Yo no juego a eso. Yo voy en coche siempre. Yo intento ir en coche. En trolebu, en el juego también fui en moto, en trole-train. Oye, ¿qué tiene que entrar en inglés? No, en francés, en francés. ¿Sabes por qué? Porque me han dicho, hoy la receta va relacionada con un crepes. ¿Crepes? ¿Crepes? Un crepes, que es la familia del Pepe y de Antonio. Vamos a hacer, señores, muy buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un crepes relleno de marisco con su salsa. ¿Qué te parece? Con su salsa. Con su salsa. Con su salsa. Yo voy a llamar a la mané. Y yo también, la otra mané. Y con la otra mané, el chocolate. En la orejera del compañeré. Que lo baile, que lo baile. Madre mía. De una mané, en la orejera. Y la otra mané, en la orejera del compañeré. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Señores, esto me va a peor. ¿Qué estoy haciendo aquí con el pan? Estoy destrozando. Déjame algo, ¿no? Estoy destrozando. Bueno, vamos a ver. Empezamos el programa bien, señores. El programa. Que me viene hablando en francés. El programa. El programa. Y yo voy a ir con los ingredientes. Bueno, en este caso, para estos crepes que vamos a hacer con marisco y su salsa. Relleno de marisco y su salsa. Vamos a utilizar unos gambones y unos mejillones. Que con eso vamos a hacer la salsita. ¿Todo a capar no? No, el relleno, perdón. El relleno. Vamos a hacer una cebolla y un pimiento rojo. Que con esto haremos también el sofrito para el relleno. Para el relleno. El pan, que también se lo echaremos, ¿vale? Después, por supuesto, hay que hacer crepes. Porque ya tenemos el relleno. Ahora hay que hacer crepes. El pan es una paquete. ¿Cómo hacemos el crepes? Una paquete. En la otra orejera. En la otra rejera. Entonces, para el crepes vamos a utilizar 250 de leche entera. Dos huevitos. 100 gramos de harina. Y 50 de mantequilla disuelta. Bien. 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 Très 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 bien. Con uno no vale. Para la salsa utilizaremos un poco de tomate frito y un poco de caldo de pescado. ¿Vale? Fumé. Por supuesto, del relleno que vamos a hacer vamos a quitar un poquito y con eso le echaremos el tomate frito, le echaremos el caldito de pescado y con eso trituraremos para hacer la salsita. O sea que aprovecharemos también el relleno para la salsa. Muy bien. Très bien. Très bien. ¿Qué? ¿No sabes por qué las gallinas quieren tanto a sus pollitos? ¿Por qué? Porque le costó un huevo. Un huevo le costó tenerlo. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver, Leo. ¿Qué hacemos? Va a hacer sofricito. Je-wa-fe-el-sofrité. No, je-wa no. Las je-wa las tenemos para aquí abajo. Las je-wa las tenemos en la parte de abajo. Je-wa-fe-sofrité. Oye, Très bien. Esperate. Très bien. Eso que es Amomán. No, Amomán es un... Es como Superman. El Superman de francés. ¿Cómo se llama? Amomán. Ah, chaval, un poquito de tranquilidad. Amomán. Un poquito de tranquilidad. Quería coger un cuenco. Era el superhombre de ahí el Superman, ¿no? Amomán. Un cuenquito. Amomán. ¿Cómo tiene los brazos, Amomán? ¿Eh? ¿Cómo tiene los brazos? Amomán. Me ha dicho, espere. Me sigo esperando. Seguimos. Me lo vamos a ver. Ya está empezando. Ya está empezando. Venga. Coge la cebolla. Coge la cebolla. Très bien. Y me la pongo, truco en la cabeza, para que no llore. Coge la cebolla. Pícala. No toda la cebolla. Media cebolla, medio pimiento y me haces un sofrito ahí. Vale. Toma el aceite. Toma el aceite. El aceite. El aceite. ¿Tú cómo te ha fité? Yo me ha fité ayer. ¿Tú cómo te ha fité? Yo de santiel. De santiel. Ay, Atalita. Ay, Atalita. Bueno, señores, mi amigo Leo va a hacer el sofrito. Sofrité. Sofrité. Vale, ya, hombre. Ya tanto hablaba en francés. Ya está, ya. Yo sé que nosotros dos miramos muy bien los idiomas. No, pero es que hablamos muy bien el francés. Claro, pero, cara, ha leído un colis de Paco. Entonces, una vez que, una vez que nada. Que la cebolla y el pimiento rojo. Vaya telita, eh. Que no puedo hablarle a la gente ni nada, eh. El pimiento rojo. En la cebolla y el pimiento rojo. Mira qué florecita más guapa, eh. Mira. Un tulipané. ¿Tulipané? Un tulipané. Va a sofreírlo aquí. Una vez que esté sofrito, le echaremos lo que son los mejillones y los gambones. Troceaditos todos. Y yo lo que voy a hacer aquí va a ser la masa del crepe. Por lo tanto, en primer lugar, y con el número número uno, la leche. Los 250 de leche. ¿Vale? Aún se dice leche en francés. Es leche. La leite. La leite. La leite y pertenidete. Mi pertenidete. Ahí, ahí. Ay, qué bebé, qué bebé. Creo que no podemos reír, Dios mío. Con los idiomas, muchachos. Bueno, medio, medio pimentito rojo. Venga. Para adentro. Venga. ¿Vale? Ahí. El huevete. Le damos candelete. Ahí. 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 Ahí, bien. Mezcladito con la leche. Ay, lo que nos reímos aquí, Dios mío. Entonces, ¿dónde está el bar extremeño en París? Le echo la mantequilla disuelta. El bar extremeño en París. Vamos a ver, ustedes todos conocerán París, ¿no? El del mismo París. Entonces. El de más conocido como París. Ustedes entran en París. Y nada más que entran en París... Pregúntale. ...se van a encontrar un semáforo. Entonces, cuando pasan en el semáforo ese, a mano derecha. Y hasta allí mismo lo tienen. No, y luego está la rotundé. La rotundé. Y la tercera salida, a la derechés. A la derechés. A tu aguacote. Pero si ahí está el fontaneré. En la tienda de fontaneré. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dios mío. Dando fuerza. Bueno. Vamos a repasar un poquito, Leo. Tú imaginas que llegamos allá a Francia y empezamos a hablar así. ¿Cómo nos miraría el papel? Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Vamos a ver. Mi amigo Leo está haciendo el sofrito con la cebolla y el pimiento rojo. Aceitito de oliva, sofriendo eso para el relleno. Yo lo que estoy haciendo es la cre. Y la cre, lo primero que he hecho ha sido echarle la leche. Seguidamente le he echado el huevo. Lo he batido y he roto el huevo. ¿Vale? Lo he roto ahí. Seguidamente... Oye, es que este hombre se está riendo por ahí atrás y me está entrando una risa. Seguidamente, ¿qué es lo que le he echado? La mantequilla disuelta. A los 50 de mantequilla, 50 gramos de mantequilla disuelta. Seguidamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Le hemos echado la harina. Y ahora le estoy dando vueltas para que se mezcle todo bien y no tengamos grumo. ¿Vale? Todo bien mezcladito. Ahí. Y ahora le echaré un poquito de sal. ¿Qué hacen ustedes, creen, dulce? Pues nada, no le echen sal. Ya está. Sin sal, le echan un poquito de azúcar. O cambian la sal por el azúcar. Y... Santispasqui. Santispasqui. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir, señoría. Es que llevamos un ritmo que ten cuidado. Bueno, como dijo mi amiga Marisa, un día, no digas nunca, estás cansado y siga adelante. Tú siempre para adelante, para adelante. Tú siempre para adelante. Ten cuidado aquí con la parte ajena. La sal. Venga, le he echado un poquito de sal. Aquí, por supuesto, aquí tenemos para muchos creen. Nosotros vamos a hacer dos. Pero nosotros tenemos aquí para, como mínimo, dos te creen. ¿Eh? Dos te creen. Acuérdense. Sí, para todo. Yo creo que sí, que cabe. Yo creo que sí. ¿No falta? Falta. Yo creo que vamos a tener que hacer otra. Falta, falta. Porque hasta ahora ya está tardando poco la puerta de Sansona. Y ahora entra gente pronto. Además, con lo silenciosos de San Ipia. Sí. Van entrando. Yo cada vez veo una cara nueva. Todos los días, cuando terminamos el programa... Mira, para que se hagan ustedes una idea. Nosotros terminamos a lazo. Nosotros cuando terminamos, con todo lo que hemos hecho, pues nos lo comemos entre los compañeros que estamos aquí. ¿No? Pues yo siempre veo una cara nueva. Además. Yo siempre veo una cámara nueva. Y va mirando y hace así. ¿Y sé quién es ahora? ¿O es sé quién es? Sí, siempre hay alguien. Y siempre hay comida para todo el mundo. Siempre hay comida para todo el mundo. Entonces ya, hombre, pues yo hago un llamamiento, un llamamiento a todas las personas que trabajan en Canal Extremadura y quieren pasar por aquí a partir de las dos. Que estás invitado, que estás invitado. Se está invitado. Todo el día a partir de las dos. Cuando comen 18, comen 65. Bueno. ¿Cincuenta y cinco qué? Bueno, seguimos. Ya tengo la masita hecha, ¿eh? Del crey. Ahora voy a con una sartén y voy a hacer crey ahí. ¿Vale? Bueno, yo por otra parte he echado el pimiento rojo, medio pimiento rojo, media cebolla. Sí. Y ahora el pan que me ha cogido aquí, mi amigo Javier, me lo voy a cortar así, en chiquitito, chiquitito. Cada uno se hace tierno ese pan para eso. Sí. Pan d'antié. Pan d'antié. Es que el pan tiene que ser, que me he reído por eso. Para que chupe, porque lo que queremos es que chupe. Porque quiero que chupe, exactamente. Pan d'antié. Me ha hecho gracia. Bueno, vamos a coger una sarténita para esto. Con la sartén, sí. Con la sartén. ¿La hacemos en la sartén grande? ¿Burro grande en dono ande? Vamos con una mediana. Si veo que la mediana no funciona al carro, cambio el producto. Cambiamos. Venga. ¿Y será por cacharro? Aquí. Aquí hay cacharro que va. Voy a coger un cacito por aquí también, detrás de mi amigo Leo. Bueno, pues yo voy a arriesgarme a echar un poquito de momento. Espera una mina más. Ay. Sí, espérate, mira. Te he dicho una cosa, Leo, si no te importa, amigo. Échale primero los mejillones. Vale. Y los gambones para que se hagan bien, ¿vale? Y después le echar el panecito, padre. Le echo los mejillones, los gambones y los coscorrones. ¿Y los coscorrones? ¿En francés? En francés. Sí. ¿Coscorrones? ¿Coscorrones. ¿Coscorrones? ¿Coscorrones. ¿Todo esto en Francia alguna vez? En Bergerac. ¿Cómo? Bergerac. ¿Eso no existe? Sí, tengo familia allí. Tengo familia allí. ¿En Bergerac? ¿Es verdad que hay mucho verde para allí o qué? Sí. Y rojo y amarillo. Sí, no. Está un poquito más para abajo, o sea, más para arriba de Toulouse. Yo estuve en París. Tú lo habrás escuchado, ¿no? Toulouse, sí, hombre. Toulouse, un poquito más para arriba. Bergerac, fíjate, yo no había escuchado Bergerac. 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 Bueno. Por la zona de Burdeos. Hombre, Burdeos. Por todas, fíjate tú. Todo eso me recorrido. Mi primo me coge, ella por banda y me decía, ven para acá. Yo estuve cocinando en París. Ven para acá, que te has pabilado. Leo, estuve cocinando en París. Estuve cocinando. Estuve ocho días en el Salón Internacional de la Alimentación, en Sial. En Sial. Estuve con César Ray, de Torres de Sández. Estuvimos los dos juntos. Y estuve cocinando. Yo tenía unos ayudantes franceses allí de cocinero, no los entendía. Ahí no es donde están. Yo les decía lo que tenían que hacer y los tíos, bueno, yo les decía. Yo no sé, ellos entendían. Nos pasamos muy bien allí. Escúchame, ¿entonces qué te decían? ¿Llénese par? ¿Qué paliza de trabajar? No metíme. Pues llené con buen par. Pues ahí está el plan de panadería, cómpralo. Eso. El pan, el pan. Bueno, vamos a ver. Mi amigo Leo está haciendo... Qué bien está oliendo eso. Fíjate, si ya le ha hecho los mejillones, ya está dándolos. Ya está fomentándolos, efectivamente. Pimiento rojo, cebolla, bien sofrito, le ha hecho los mejillones, le ha hecho los jambones y seguidamente le echará el pan. Los coscorrones. Vale, lo que tiene que es sofrírse todo bien y no tenemos que ponerlo líquido por una simple razón. Mira, ya está apareciendo uno. Ya está apareciendo gente. Ya va llegando la hora, ya está apareciendo gente. Ya va llegando la hora. Mira, mira, ya está comiendo. Ya está picando. Ya está picando. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, que tiene que estar seco, ¿vale? Que no tiene que haber mucho líquido porque va a ser relleno, entonces después se saldría. Y por otra parte vamos a hacer crez, ¿vale? Que lo tengo aquí ya. Ahora voy a calentar. Tiene que estar bien caliente la sartén. Voy a ponerla aquí y la voy a dejar un ratito. Para los crez tiene que ser una sartén antiadherente, ¿vale? Fundamental, antiadherente. Y tiene que estar bien caliente la sartén. Vamos a dejarla un poquito. La masa de los crez, como ustedes han visto, le he echado los 250 de leche entera, le he echado los dos huevos, le he echado seguidamente la mantequilla, 50 gramos, y después le he echado por último la harina, que eran 100 gramos de harina. Y tenemos con esto, para unos 10 crez. No, 12 crez. 12, 12. Yo le digo, echa más huevos ahí, echa más huevos ahí. Bueno, vamos a ver si está esto ya, maestro. Bueno, el crez, tú has decidido hacer esta receta hoy, por ejemplo, ensalado, que se puede hacer en dulce perfectamente. Se puede hacer en dulce perfectamente. Y se puede rellenar. El crez yo creo que se puede rellenar también. Es como la paella, es como el arroz. Sí. Le cabe todo. La cesta todo. Sí, 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 sí. El crez, el crez puede ser llenado de lo que sea. Si lo quieren rellenar de carne, se puede rellenar de carne. Si lo quieren rellenar de pescado, lo pueden rellenar de pescado, de marisco. Del relleno, el relleno que ustedes vean, que eso, pues ya está, no hay problema, ¿sabes? Que se puede rellenar de cualquier cosa, que no hay problema. Y en dulce, con dulce, pues lo pueden hacer una cremita de queso, pueden hacer con chocolate, con fruta, también se puede rellenar. Todo eso, ¿eh? Qué rico. Entonces, mire, por aquí vamos viendo. Qué rico, qué rico. Mire, mire, ha visto cómo se va a hacer. Esto habrá que probarlo antes de echarlo, ¿no? No va a dar la vuelta ya, ahí. ¿Qué pasa? Que te ríes. Habrá que probarlo antes de echarlo, ¿no? No. A ver. Bueno, Javier, ahora te digo una cosa, yo creo que hay mucho pan ahí. Le voy echando hasta que tú me digas, que tú eres el maestro en este caso. A ver, qué limpio por aquí, que se va a echar un poquito, que sea, eso. Entonces yo le voy echando a poquito a poco. ¿Qué va a echar? ¿Qué va a echar? Los coscorrones. Coscorronito, coscorronito. Vale, le vamos a ir echando eso de momento. Ahí, mira cómo va. Y lo vamos viendo. ¿Te parece bien? Ahí, ahí, ahí. Y lo vamos viendo a ver si hace falta más, le echamos más. Poquito a poco, padre. ¿Eh? Un poquito más. Poquito a poco, dos por igual. Venga, vámonos. Échale, échale, échale. Le echo todo. Mira, aquí tenemos un crecha. Mira, Manolito. Ole. Ahí tenemos un crecha. Voy a echar. A ver, échale ya que lo voy a probar. Está quieto. Déjame. Oye, Willy Faux no era francesco. Ahora que me esté acordando. Willy Faux ese no era el que tenía, esa, la canción, las películas. Sí. No me acuerdo cómo era la canción, fíjate, no me acuerdo yo de Willy Faux. Son, 80 días son, 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Son, eh, nos encantamos, eh. Esto es contalloso, eh, esto es contalloso. Pero que nosotros tenemos ahí un disco que está pronto a salir ya. Oh. Eh, ¿saben ustedes que nos llamamos los pochaitos? Los pochaitos. Los pochaitos. Pochaitos, porque no quiero tu verso. Bueno, vamos a repasar el tema mientras se va haciendo este creche. Ya he hecho un creche. He bajado un poquito la temperatura porque no quiero que se queme mucho por el centro, ¿no ves? Se suele queme un poco por el centro. Entonces, eh, mi amigo Leo, ya ha echado ahí la cebollita. Ya ha echado el pimiento rojo. Ya está dándole vueltas, yo a media hora dándole vueltas. Bueno, pimiento rojo. No, pero que se tiene que mojar bien, ¿eh? El pan, eso es fundamental. Deja la que se mueve. Sí, sí, y luego me riñe que por qué no le estoy dando vueltas. Bueno, bueno, bueno. Mira, me he seguido dando vueltas, mientras que María de Zorita... Pero espérate, me vas a dejar antes de pasar, Zorita, dime que estabas repasando. Sí, venga. Entonces, vamos a ver. Mi amigo Leo, la cebolla, el pimiento rojo, seguidamente le ha echado los mejillones y le ha echado los gambones. Lo está sufriendo todo y le ha echado el pan. Y ahora estáis sufriendo y yo por otra parte estoy haciendo lo que es el creche, ¿vale? Lo que queremos hacer es un poquito de la masa, que chupe el pan también en aceitito y en todos los jugos. Exactamente, pues ya nos podemos ir a Zorita. Vale, pues María de Zorita. Venga. Pregunta. Pregunta. Nos ha mandado un correo y nos pregunta que cómo voy a hacer una buena ensaladilla de cangrejo. Sí. De cangrejo, no especifica si de río o de mar. Pero ensaladilla... Ensaladilla. O ensalada. ¿Será para hacer una ensaladilla y añadir el cangrejo? Voy a añadir el cangrejo, que yo supongo que será de río y le añadiría lo que es la cola. Seguramente, sí, me estoy imaginando lo que está pasando aquí ya. ¡Vete! Ahí ya. Es que me hace gracia. Vamos a ver. Sí, hombre, lo que quiere decir, lo que quiere decir nuestra amiga, que seguramente tendrá muchos cangrejos, pues lo han cogido cangrejos, lo que sea, lo habrá comprado, lo que sea. Un buey de mar, yo no quiero decir cangrejos. Un cangrejo. Un cangrejo. Entonces, ahora lo que quiere hacer es a una ensaladilla añadirle esos cangrejos. ¿Cómo se lo puede añadir? Pues ahora se lo echa. No, hombre, no es el caso. No, no es el caso. Revolquer. Vamos a ver. Otro palabra en francés. Revolquer. Revolquer el cangrejo. Revolquer de la fraternité. Bueno, entonces, hace la ensaladilla normal, simplemente que, por ejemplo, el atún no se lo echaría. ¿Vale? El atún se lo quitamos de ahí. ¿Sabe que a la ensaladilla le solemos echar un poco de atún? Pues nada, pues le echamos el cangrejo, ya cocido, por supuesto, previamente lo tenemos que cocer, lo tenemos que limpiar y cocerlo. Y toda la carne del cangrejo se lo echamos a la ensaladilla. Y con eso ya está, no hace falta más tutía. ¿Qué quieren hacerle otra cosa? Mira, por ejemplo, por ejemplo, ¿ves una cosa que van a venir? Un suponejo. ¿De vez en cuando sale la bombillita? Se enciende un suponejo. ¿No han visto que la calva se pone un poco roja? Por eso la bombillita. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Como yo sé que hay mucha gente por esta zona, que si el cangrejito, que si, bueno, pues los buey de mar, como ha dicho, los crey se pueden rellenar de buey de mar. Estaría buenísimo. Un buen relleno de buey de mar con un buen sofrito, el buey de mar. Y después lo trituran todo y eso sería un gran relleno para el crey. ¿Qué te parece? Creo que tengo un buey de mar en la nevera. Si es la broma, ¿no? Te lo has creído. Me ha entrado una gana. Me ha entrado una gana mismo. No me extraña porque tú... Vafiarlo. No me extraña porque tú en la nevera puedes tener cualquier cosa. Se puede imaginar. Bueno. Entonces, ya saben, los crey, como bien he dicho, se pueden rellenar de cualquier cosa y, por supuesto, de buey de mar y de eso, pues, quedaría el pelo. Bueno, esto ya está cogiendo aquí la consistencia. Eso como está, bien, ¿no? Te parece bien, ¿no? Mira, otra cosa que quiero decir, por ejemplo, bueno, esto ya lo voy a quitar de aquí. Bueno, esto lo voy a quitar de aquí. Otra cosa que quiero decir. Muchas veces, cuando cogemos y en los postres, nos queremos comer un crey, ¿eh? Bueno, pues, como bien hemos dicho antes, pues, un relleno para el crey. Pero muchas veces también, yo, por ejemplo, en mi restaurante lo hago. Se le echa el crey tal como está ahora. Se le coge, se le echa chocolate. ¡Oh, chocolate, madre mía! Chocolate disuelto. Se pone, mira, se hace esto, Leo. Tu take y mi take. Y que lo diga de esa forma. Y vamos que nos vamos. Veo en la nevera, a ver si algo y hacemos uno dulce. ¿Qué dulce quieres hacer? ¿Qué? ¿Qué dulce quieres hacer? Tú me pones los dientes largos y ahora ya no puedo yo mirar ninguna. Que no, déjate de dulce. ¿Te quieres una perita o algo? ¿Te crees como una perita o algo? ¡Hombre! Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver. Ay, que estoy a dos velas, por favor. Lo de los crey yo lo voy a dejar. Como saben ustedes y como bien han visto, fíjense la masa de crey, ¿no ves? Mira, mira, para ver la textura, cómo ha quedado. Mira. ¿Qué te parece, Leo? ¿Hacemos otro dulce? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hacemos otro y veo para allá que tenemos? A ver si hay algo para hacer un dulce. ¿Quiere que haga? Sí, pero ya le he hecho sal ahí. Es que tú, bueno, pues a que estás por... Venga, vamos a ver una cosa. Estás por darme hoy. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Espérate. Vamos a ver. Te vas a sorprender. Venga. Me caches la mano, Juan. Te vas a enterar ahora. Señores, vamos a hacer otro crey. La sartanita que la he puesto aquí. Basta de que tú me digas. ¿Y eres que te pegue yo un huey me corriendo a eso y le he hecho una vida azúcar? Venga, pam, 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 pam. Pim, pam, píramo, 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 píramo. Porque después ya, claro, yo ahora tengo que organizar todo esto y ya verás tú. La sartén que tengo aquí con el relleno lo que voy a hacer va a ser que una mitad de esa sartén la vamos a coger y vamos a hacerlo para la salsa. La voy a triturar con el caldo y con esto. No voy a quitar esto, mira, ya está esto. Venga, vamos allá. Bueno, esto ya vamos a contrarreloj por esto porque yo tengo ganas de comer dulce. Sí, claro, claro. De todas maneras les digo que es que nos hemos liado con el que eres dulce y que eres ensalado. Esta mujer nos ha mandado la consulta de la ensaladilla cangrejo o ensalada en cangrejo a nuestro correo. De siempre, de toda la vida, de aquí. Buenasmigas, arroba, canalestremadura.es. Repito, buenasmigas, arroba, canalestremadura.es. Ya saben, que nos pueden mandar ahí todas las cositas. Lo que quieran. Acuérdense que Leo sigue buscando novia. Esto se lo voy a poner aquí a mi amigo Leo porque me va a echar un poquito de eso, ¿vale? Del relleno me lo vas a echar aquí. Venga. Ahora, amigo, venga. Y voy a echar un poquito de mantequilla ahí. Ya saben que estamos haciendo un crema porque vamos a hacer uno dulce. Esta nevera es fabulosa. Lo mismo ingrediente, simplemente que cambiamos la sal por el azúcar. Venga, un take, un take. ¿Te parece bien dos cucharones guapos? ¿Eh? Mira, dos cucharones guapos así. Cuidado, así no me va a quedar nada para relleno. No, mira, 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 mira. Venga, hasta aquí hay que echarle eso. Hay que echarle también el caldito. Hay que echarle el caldito y eso. Déjalo ahí. El caldito lo voy a dejar aquí. Venga. Aquí tengo esto. Leo, ya más eso. Sí, tiene yo, tiene yo. El melocotón ese me lo pica. Sí, mira, está de aquí. A ver qué tengo para aquí abajo. Venga, busca para ahí. Que yo se meto más cositas para aquí. Azúcar moreno. Aquí tengo azucrita moreno. Esto me va a valer. La echalo ahí. ¿Ahora te he visto? ¡No! 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 ¿Dí algo en francés? El chino. El chino. Bueno, esto está ya. No puede ser. No puedo vivir con esto de nadie. Vale, telita. Además, me mete aquí y entonces a Leo. Bueno, vamos a repasar. Mi amigo Leo va a cortar un poquito de melocotón que hemos encontrado ahí en la nevera. Lo va a cortar, lo va a echar aquí. Lo va a regalar un poquito con un poquito de azúcar moreno. ¿Y yo qué es lo que voy a hacer? Bueno, ya tengo aquí los crees. Como has visto, ya tengo aquí los crees. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto me lo queda aquí. ¿Eh? Eso ponlo ahí. A favor. No me ha quedado casi nada de relleno, ¿eh? Aquí voy a echar tomatito. Ahí. Ahí. No te lo recomiendo, ¿no? No. Y un poquito de caldo. Me lo has quitado. Ahí. Ay, madre de Dios. Venga. ¿Ya le has hecho el azúcar moreno ya? Sí, un poquito he echado. Vale, pues díselo a todo el mundo lo que le has echado. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es que mi amigo Javier me ha traído un melocotón, he cogido la mitad, lo he tirado corriendo, corriendo porque ya tenemos poco tiempo. He cogido un poquito de mantequilla y azúcar moreno. Ahí está. ¿Vale? Y yo estoy preparando la salsa. Y ya la tengo, pues nada, ya la tengo preparada. Madre mía, cómo huele eso. Y está, está bueno, bueno, bueno. Ahí está. Tu taque, mi taque. Esto sale un golpecito nada más, ¿eh? Tengo la salsa por aquí. Tengo el relleno de los salados. Y tengo... ¿Qué salado eres? El relleno de los dulces, señores. Tengo los tres, ¿crees? Uno, que lo vamos a rellenar con dulce, melocotón. Y ahora tengo estos dos que los voy a rellenar con el salado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que mientras que yo preparo un poquito el tema, mi amigo Leo va diciendo los ingredientes. ¿Te parece bien? Pues venga. Du poa. Jeboa. Du poa. Jeboa. Venga, al lío. Para este plato en dulce y ensalado, hemos utilizado dos huevos, 100 gramos de harina, 250 centílitros de leche entera, 50 gramos de mantequilla, sal, aceite de oliva, una cebolla, un pimiento rojo, 50 gramos de langostino, 30 gramos de mejillones, un bollo de pan, caldo de pescado, tomate frito, un poco de maicena, melocotón, azúcar moreno y mermelada de frambuesa. Bueno, pues aquí tenemos el melocotón que has preparado tú para hacer el crey dulce. Y por aquí tenemos el otro que ya, el relleno, el salado para rellenar los dos, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer, en primer lugar, voy a rellenar los dos, esto primero. Si te parece bien, amigo mío. Mira, me hace una cosa, vamos a poner los salados que vas a hacer dos, ¿verdad? Yo voy a hacer dos. Vamos a poner en ese grande. En ese. ¿Te parece bien? Como tú quieras. ¿Te parece bien ahí? Sí. O te traigo uno más chiquito. No, no, no. ¿Qué cae bien ahí? Me parece muy bien. Me parece muy bien, Leo. Me parece estupendo. Mira, hago esto, hago esto y hago eso, ¿vale? Y esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y hago eso. Se salió un poquito por el lado, pero eso no pasa nada. ¡Qué lujo! Y ahora, ahí está. Y ahora una cucharita más. Mira lo que me he encontrado. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué grande! Si es que este frigorífico es maravilloso. Un poquito de mermelada de frambuesa que tenemos por ahí. Ahí. ¿Vos sabés qué voy a hacer? Mira, le voy a decir una cosa. A todos ustedes, por supuesto, es poca cosa, pero es que nada más que tenían un melocotón. Pero si ustedes tienen más en casa, pues lo rellenan, le hacen más relleno. Mira, le voy a dar un toque de microondas para calentarlo un poquito. ¿Te parece bien para temperarlo? Sí, venga. Venga, venga, venga. Un white meina más. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? Bueno, pues entonces, señores. Los dos salados que los tengo por aquí. ¡Qué salado, eh! Y el dulce que los tengo por ahí. ¡Qué salado! Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Os voy a coger, pero primero voy a quitarme todo esto de aquí. Es que me está estorbando esto aquí, hombre. Voy a quitar todo esto de aquí. Ah, voy a pasarle por ahí una migrita. Vale. Venga, y ahora, mientras que Leo me va a traer la frambuesa, de frambuesa era, ¿no, Leo? Leo. Leo. Sí, sí. ¡Ah, diablo! Estaba buscando un poquito de canelita. Bueno, aquí tengo la salsita. La salsita que hemos hecho con la mitad del relleno. Le hemos echado un poquito de fumé y le hemos echado un poquito de tomate frito, ¿vale? Que es la que le vamos a echar aquí. Ahí. Dame un poquito de perejileo. ¿Para llevar o para tomar? Para llevar me lo pone en un cape. Hay que ver, una de telita. Una de telita. Venga, ahí, ¿vale? Con eso está bien. Y ahora... Yo te condecolo. Allí no era la coronita esta de laurel, ¿no era? Sí, eso era la de los romanos. Es verdad, de los romanos no tenían laurel, de eso, de verdad. Pero se quedan gastando duro. Mira, la vamos a echar un poquito más para acá. Los romanos. Que me gusta a mí todo eso de los romanos y eso. De hecho, aquí. Y ahí. ¿Qué te parece? ¡Holala! ¿Eh? A tan son, si vos pláis. A tan son. Para todos ustedes. Para todos ustedes. Buenas. Buenas. A buenas. A buenas. Buenas, Migue. Buenas, Migue. Buenas, Migue. Buenas, Migue. Buenas, Migue. Hasta luego. Hasta el próximo programa. Au-guau. Au-guau. A tu tal vez. Sí, au-guau. A tu tal vez.